¡Hola! ¡Estamos aquí en el Mercado! Mercado Excuartel Vamos a ver si nos vamos a lugares que tuvimos la despasa a ver si nos reconocen otra vez ¿Recuerdas el lugar donde la gente que fuimos? ¿Recuerdas? Oh, sí, recuerdo ¿Verdad? Creo que en el frente Es muy, muy frente Ok Vamos a ir allá Oh, está aquí Y La calle Ok Vamos a ir Y ¿Qué es eso? ¿Sí? Pues la palabra ¿Qué es eso? anteriormente Oh, I think it's right there. You're looking for a son? They're going to take you for the last time. Ask, my love. You're looking for a little bit? Yes, you're looking for a little bit. What would you find? ¿Es eso? ¿Es eso? hola, hola muchacha, que tal, como estas? si se acuerdan o no se acuerdan? si me acuerdan de usted que me llevo las camisas, los trajes y tocaba los niños, que tal? bien bien y tu? bien bien aquí a ver que me van a llevar ahora, ahora tenemos una lista, ay mi amor vaya, ya le voy a traer la indicada, ok, ahi esta el niño, hola, como estas? hola, 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 yo no me voy a llevar ahora, tengo una lista, ok, venimos, enseñarles todo lo que tiene aquí, ok, excelente, precios especiales, si ya les dijimos, si no lo tienen aquí, lo van a conseguir, si claro, claro, vente para acá adentro, vamos a enseñarles lo que tienen aquí, si gusta vamos al otro lado porque también allá es más grande, venga, venga mi amor, venga, miralo, si ya no me voy a mostrar el 알고 la pregunta, vaya mira, también le tenemos todo lo que son las babachas, las camisas, los trajes típicos, trajes típicos ¿típicos? trabajos típicos de El Salvador en color, azul y blanco, ya tenemos el mexicano también el que en Bienalávila y ya lo tenemos todos los amigos mexicanos acá están bueno, el que es mexicano, ¿dónde está? aquí está, venga a ver venga a este lado, mi amor pasen, pasen son muchas cosas muy bonitas mira, hay cosas bonitas, tenemos los bolsos tenemos la camisa de Nayib, para quien siga Nayib, también tenemos sus camisas esa, mi papá la va a ver y se va a enamorar ok tiene Nayib Bukele, preste bien tiene muchas cosas, miren entonces, carteritas chanclas miren, aquí está el traje del mexicano bueno, ¿y este es el traje mexicano? el día de la Virgen de Guadalupe para que lo vean hay en todas las tallas todas las tallas esta es la parte de la falda sí, esta es la falda y esta es la blusa vaya, miren miren, para que vean el trajecito, super bonito super bonito, así que para todos mis amigos mexicanos acá está, eh para que lo vengan a pedir lo tenemos con Virgen también, por si quieren con Virgen ah, ok así que, acá está vamos a ver tenemos las hamacas también hamacas de luna, de Nayib déjenme ver las hamacas ok, ahorita se la muestro aquí está no sé que mis amigos sí les gustan las hamacas miren miren todas las que tienen tenemos la de luna tenemos la de hilo esta es de hilo ajá, miren qué chula este es de cuatro varas es la grandotota ajá, es grandísima tenemos más pequeña y también le tengo de doble tejido más esta es de tres y media pero es de doble tejido esta está chula esta está muy bonita le tenemos la de papelillo que la llamamos nosotros esta es la de playa la de plástico este es plástico ok vamos a poner uno, Carmen y le tenemos la de nylon nylon de seda con el salvador y sin el salvador esta tiene la cortina esa es la grande esos son iguales, no? sí, ese es de luna y tenemos esta sin cortina que siempre es de nylon pero sin cortina si quieren hamacas acá las tiene buen precio siempre es buen precio claro, claro, precios especiales mi amor ya saben aquí vengan y pregunten por ella su nombre Silvia 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 miren todas las cosas que tienen aquí súper bonitas miren tenemos la bandera del salvador vean bien ya tenemos banderas de todos los países cuando quieran de todos los países México Nicaragua Honduras de Guatepeor no se crea Guatemala también hay de Guatemala hay de Guatemala de Guatemala también la tienen lo digo porque pues ya saben mi esposo es de Guatemala Guatemala entonces y estos que son? estos son cobijas tenemos cobijas de todos los tamaños en todos los colores tenemos madera dale aquí un tour a todos los amigos de todo lo que ellos cargan tenemos las bolsas también si se está caliente si está caliente porque te habla te has cortado bien? si si dígale si si te pones el traje te gusta? ella quien te regaló el traje ¿te acuerdas? gracias amiga de nada pero tu mamá me dice si te estás portando mal vamos a ver aquí las camisas ok hoy tengo una camisa bien bonita bien bonita es esta es una camisa full esta es la que le gustó Chanti ¿es la que le gustó? en el hueco yo creo que quiero la que le gustó la que le gustó la que le gustó la que le gustó esta es chula es la que le gustó es la que le gustó es la que le gustó puedes la que le gustó la que le gustó una gringa pelot pintado una gringa pelot pintado mire ya me puso nervioso mejor es darle que me vayan a comprar mire aquí les tengo las camisetas del mágico solterito soltero y sin compromiso ah vaya no más esperando herencia no más con dos perros y tres gatos y dos hamsters aquí lo voy a estar esperando siempre mire puesto Katie Amilet en el mercado de Juana ahí lo tengo tapado porque está bien sucio pero aquí lo más que todo lo conocen por buscando la niña Silvia Juana Chinita que es ella Silvia ¿cuántos años? yo tengo 20 años ¿cómo te gusta? decirles que ay no me va a poner nervioso ya dijo ya dijo gringa gringa pelo pintado no como Diosito me la quiera mandar si no me quiere mandar ninguna pues así estoy bien soltero con los gatos y perros con los perros y gatos no te vienes a visitar no te vienes a visitar pueden ver los llaveritos camisetas sandalias no la quiere Elisa exacto ok Elisa para ahorita le la doy y que te vengan a visitar si vengan a visitarme aquí los voy a estar esperando mire si no me compran a mi yo me llamo Josué si no me compran a mi pueden comprarla a cualquier vecino ya le tienen calzado que te vengan a saludar que me vengan a saludar si me vieron por este video les voy a hacer un descuento un dólar de descuento aquí les voy a hacer buen descuento mira ya le tienen calzado aquí le tienen más artesanía aquí casi todos vendemos lo mismo pero los vamos a tratar de una manera distinta muy muy amigable amigable con ganas con ganas de comer a chis de vender aquí estamos nosotros ustedes ya fueron al centro histórico no hemos ido no han ido es pecado es como venir y no comer no no hemos ido eso es un pecado capital imperdonable para la próxima les queda cerca solo caminan acá y ya llegaron aquí ya está cerca ahí está ahí pueden ir a ver bueno qué bueno que ya nos atendieron bien aquí súper bien desde la primera vez dije no 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 aquí le voy a comprar aquí a ver que la ay ya vi donde me van a grabar dice de esta no quiere llevar ah no ya la vi la negra no me gusta mucho bueno eso sí está bueno el calor aquí pero es por las láminas ¿verdad? sí por las láminas miren mi amor extra lash eso es tan cruz ¿de ella? ¿te acuerdas? sí también de los niños hasta allá se me hacía raro que no los veía los dejó ahora sí ahora los dejé para andar con todo ay sí me imagino hola 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 Solo en bachillerato es como en la high school Como la high school O si no en Duolingo Ya has probado Duolingo Es como una app Donde practice, practice, practice Y si te ha servido? Ya, pero también depende de mi práctica Es como pintar Tiene aquí grabado El Salvador con su panellita Esta está bien linda Todo se puede lograr si uno lo practica La práctica hace al maestro Claro que si Esta ya me convenció Claro, es que esta mejor Esta ya me convenció ¿Cuánto cuesta esta? 10 dólares Todo depende del trato Como le guste al cliente Aquí se la va Échamelo en la bolsa En la misma bolsa Vale, ok Échalo en la misma bolsa Y el muchacho es familiar de usted o? ¿Quién? Josué Nelson, es mi hijo Él es mi hijo ¡De veras! Wow, ya aprendí algo nuevo yo Que aprendo porque realmente Hágame un favor, tiene que me cambiar Ok Porque Él es mi hijo No Y le dices el dinero Ups, sorry Sí, sí, mi amor, ahorita Ah Él es hijo de ella Oh, sí ¿No pasa él tiene? No, tengo tres Pero los otros ya están casados Prácticamente solo él Solo él No, ahorita ya le vamos a conseguir una gringa Ok Con perro pintado ¿No? 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 Síganme una gringa porque las salvadoreñas no me quieren acercar Oh Las salvadoreñas son muy exigentes ¿Crees? No creo en ese mundo Y los otros entonces son mayores Ok Sí, tengo la mayor que tiene 33 años y el otro tiene 28 años y el que tiene 20 ¿Cuánto tiempo tienen aquí en este lugar? ¿Cuánto tiempo tienen aquí en este lugar? Fíjese que yo tengo como 28 años de estar aquí ¿28 años? ¿Aquí mismo en fin? Lo que pasa es que yo trabajé aquí en este plazo, trabajé 18 años Tengo 10 años de tenerlo ya como dueña Ajá Pero trabajé varios años ¿Y se trajo a Rico? Eh Sí, ahora se ha venido a aprender el negocio Bueno, buena ¿Cómo le dice? Trabajadora Sí, sí Tienes que ir aprendiendo, le digo yo Muy bien Sí Sí Porque si no, ¿cómo vas a seguir uno adelante? Claro Sí Nos vas a depender de tu mamá todo el tiempo Así es Así es Sí Sí Así que Bueno, nos vamos ya es tarde Vaya, miren mi amor, llévense un regalito a la tienda a cada uno Y al muchacho, ¿dónde está? Muchas gracias Vaya, miren Un lloverito Vaya mi amor, escojan Donde colgamos la llave Un llovero Donde colgamos la llave ¿Qué quieres? Para ponerlo allí Vaya, escojan el sube acá mi amor Ve, agarra uno, bebé Agarra uno ¿Cuál quieres? Una chafletita Esas son las pupusas, miren Las pupusas, los zapadores, las chafletas, una guitarrita Esas son semillitas Esas son de semillas Es un torobos ¿Ese? ¿Quieres ese? Dele gracias Ay, qué bien Ay, mi amor, está bien Bueno, ya nos vamos a la orden Ok, bueno, muchas gracias Gracias Que suban los seguidores Sí, que suban Y la vienen a visitar pronto Ok, díganle un regalo por cada cliente que venga y diga que vio este video un regalo especial Así que tienen que decir Karen and familia Tienen que venir a decirle y eso, ¿verdad? Ok Esa es la clave Esa es la clave Esa es la clave Y nos vamos a ir a visitarnos y a decirles hola Y muchos de los días Claro, aunque no compren Claro Aunque no compren nada Vengan a decirles hola Así que A conocer a los salvadoreños Sí, claro que sí A mí que me ven a conocer Claro Oigan Ok, pues vamos Me gusta ver la vista de nuevo Igualmente A ver cuando me vienen a visitarnos A ver si trae a los niños otra vez Tal vez les tengo los trajecitos de lento Sí Ahí se lo puede tener Muchas gracias Muchas gracias por todo Nos vamos Cuídense, mi amor Adiós Cuídense Bye, baby Bye Keep me five Ya le voy a adiós Gracias Adiós